Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia, guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos hasta los 18 meses. Os esperamos de lunes a sábado mañana y tarde. GANDY BEBÉ PATROCINA MENUTS Y ALNADAL 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 GANDY BEBÉ PATROCINA MENUTS ¡Suscríbete! 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 Yo no pido demasiado, con amigos me basta. Hoy no voy a estar durmiendo, pues contigo quiero estar. Este año no habrá lista que mandar al Polo Norte. Junto al fuego y a tu lado, quiero pasar esta noche. Yo solo te quiero a ti, para poder ser feliz. Y deseo en verdad, esta Navidad eres tú. ¡Eres tú! ¡Suscríbete! Luces iluminan toda la ciudad. ¡Suscríbete! Risas de los niños de felicidad. ¡Oh! Y es que tu sonrisa, lo que nos alegra. Dame tu alegría, leválame tu amor, lo puedo esperar por tu corazón. Yo no pido demasiado, con las bombas que ocupar, pasar la noche a tu lado y todos juntos cantar. Yo solo te quiero a ti, para poder ser feliz, mi deseo en verdad, esta Navidad eres tú. Esta Navidad mi deseo 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 eres tú. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Es espectacular! Este año va a ser muy especial. Juntos con la familia celebrar. Un año diferente sí, pero muy especial. Este año va a ser muy especial. Este año va a ser muy especial. Y vamos a celebrar. ¡Muy bien! 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 festellar entre reyes torrón sin regas y si tú y yo no perdemos la esperanza tu nombre es igual ay, yo sí que es nadar 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 ¡Largo como el camino extraño! ¡Miradio a mi vida! ¡No quiero esto! 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 Vamos a llenar, vamos a buscar un camino, olé, 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 ol Los alumnos de segundo B del Coraje ABC van a cantar la dananenca de Camina María. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Si nos donen una toña, que nos siga chicozeta, que somos en la cuadrilla. Si nos donen una toña, que nos siga chicozeta, que somos en la cuadrilla. Si nos donen una toña, que nos siga chicozeta, que somos en la cuadrilla. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Señores y señores, donenos la voluntad, que si nos donen una toña, nos farán dolor de ca. Señores y señores, donenos la voluntad, que si nos nos donen una toña, nos farán dolor de ca. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. El Col·legio ABC vos desigua bones festes. Somos alumnos de Segona y anemos a cantar Tanta Papá. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. Camina María, camina y verás, cantar los pollas tres a prop del portal. ¡Gandhi Bebé! Tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia, guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos hasta los 18 meses. ¡Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde!